El Parque Nacional Yosemite está en las montañas de Sierra Nevada de California. Es famoso por sus secuellas gigantes muy antiguas, por las impresionantes vistas del túnel View, por la vista icónica de la imponente cascada más alta de Norteamérica y por los acantilados de granito del Capitán y el Half Dome. Hoy recorreremos el Valle de Yosemite por completo. Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Mochilazo, yo soy Luis. Y yo soy Guy. Y nos encontramos en el Parque Nacional Yosemite, Yosemite National Park. Es febrero, es invierno. Pero los días, en el día no está muy frío, pero ya ahorita en la mañana y en la noche sí es fácil. Es nuestro segundo día aquí, en nuestro cuarto en California. Aquí está el video de ayer, si aún no lo han visto, con el recorrido y la ruta que hicimos. Porque la de hoy va a ser muy diferente a la que hicimos ayer. También estuvo muy padre todo el atardecer, las vistas nocturnas de guau. El hotel muy bien que escogimos anoche, salvo 10 dólares que te cobran de internet, extras del precio que marcan. Pero no hay señal, si no los pagas, pues estarás sin comunicado. Pero vean, ahí está el cañón de la entrada a Yosemite, estamos muy cerca. Vamos a desayunar aquí antes de irnos para tomar camino. Y recuerden que en invierno hay muchos lugares cerrados dentro del parque. Los visitor centers, también los hoteles, muchos de los lodges que están adentro están en reparación. Y en la tarde pues nos vamos a hospedar del otro lado en la salida azul, les vamos a enseñar otro hotel. Y les vamos a decir si es mejor hospedarse aquí las dos noches o los días que estén o es mejor allá. Yo creo que pueden pasarse una semana completa aquí y no van a terminar de ver todo lo que tiene el parque. Existen dos rutas para llegar al parque nacional Yosemite si vienes desde el sur, en concreto desde Fresno, California, donde está el aeropuerto de Yosemite. Si tomas el Highway 41 o la carretera 41 llegarás a la entrada sur por donde llegamos en el video de ayer. Si tomas la carretera o Highway 140 llegarás por Mercer, el portal, que es donde nos hospedamos anoche, y la carretera donde estamos manejando ahora. Esta es la mejor carretera para llegar. ¿Cuál es el mejor lugar por hospedarte? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. Hoy estaremos recorriendo el Valle Yosemite o Yosemite Valley para ver todas las cascadas, los grandes acantilados de granito y hacer un pas de trails o senderos fáciles. La primera parada es Valley View, un mirador que ofrece unas vistas panorámicas increíbles al pico El Capitán y al valle completo, pero regresaremos al Capitán por la tarde. Viajeros, la primera parada ya entrando al parque, son más o menos 10 minutos después de que entras al parque, es el Capitán, es la vista del Capitán Point View. Vean, de aquí se ve la cascada, y el Capitán es esta roca que está de este lado, se ve muy padre. Y esta va a ser la primera parada que vamos a hacer, hoy vamos a recorrer el valle de Yosemite, Yosemite Valley, y más o menos lo que nos vamos a topar. Está nevando, está cayendo nieve, está frío, pero vale la pena, son unas vistas impresionantes. Vamos a seguir. Amigos, recuerden que la entrada a los parques nacionales, bueno, cada parque te cobra 35 dólares, pero puedes sacar un pase anual. El pase anual cuesta 80 dólares. Si no lo pudiste reservar por internet en esta dirección, entrando aquí lo puedes comprar en la caseta. En vez de que pagues los 35, puedes pagar los 80 dólares, es bueno por un año y puedes visitar los parques nacionales que tú quieras. Nosotros vamos a visitar dos parques, estamos en Yosemite, vamos a ir también a los Sequoias en dos días, Sequoia National Park. Entonces ahí salen 70 dólares, 10 más y es el pase anual y puedes visitarlos ilimitadamente. Si solo deciden hacerlo un día, cuesta 35 dólares y es bueno por 7 días. Entonces entran con su carro, ya no está al tope de gente, no importa el número de personas que vengan, 35 dólares y les dura 7 días. Pero solo en este parque. Viajeros, estamos en el siguiente punto, Brideville Falls, algo así se pronuncia, que está el nombre. Pero vean, de aquí sí se ve el capitán en todo su esplendor. Pero aparte de eso, déjenme darme la vuelta para que vean. La chulada también que está de este lado. Brideville Falls. Wow, y la nieve miren, aquí también. Vamos a ver. Vamos a ver. este es el camino principal que entra al parque que entra al valle y aquí también pasan los autobuses que vienen que les dijimos ayer esta es la ruta que utilizan por si no quieren manejar pueden usar el transporte público se deben de manejar pero pues no se van a poder parar a tomar estas fotos o estas vistas de tomarse el tiempo para irlos recorriendo ahorita es invierno no hay mucha gente si vienen en verano si vienen en puentes en holidays esto va a estar lleno van a tardar una hora hora y media solo en entrar al parque y para que se estacionan para tomar estas vistas va a estar bien difícil entonces el invierno pues un poco de frío y todo pero está solo no hay gente pueden disfrutarlo como ustedes quieran la temperatura ayer estuvo a 64 grados hoy estuvo a 47 se ha mucho frío la siguiente parada es el capitán bridge un puente sobre el río merced o merced river donde se observan unas vistas magníficas del capitán y de la cascada yosemite o yosemite fall no olviden parar también en sentinel bridge las vistas del half dome son increíbles viajeros en invierno el visitor center está cerrado no van a encontrar visitor center siguen los guardabosques aquí los sheriffs siguen estando dentro del parque tienen una parte pues lo que es su oficina y aquí lo que hay es un village store si quieren información también esto es buen punto no trajimos los pasaportes los olvidamos para estamparlos para el parque pero pues aquí si quieren comprar algún parche por su mochila también hay comida si quieren venir por un trago quieren un vino no sé que van a almorzar aquí también es un lugar para comprarlo y este es un lugar también donde llegan los shuttles para el parque pueden moverse por shuttles la verdad como no hay mucha gente ahorita en invierno nosotros no estamos moviendo en carro pero si es en verano tal vez es una opción para ustedes no se piensenlo y búsquenlo la información aquí está el link al parque y pues tal vez le convenga hacer esa ruta en el autobús en vez de estar manejando nosotros trajimos algo para hacer un pequeño picnic entonces vamos a buscar un lugar para abierto para poder este y almorzar aquí y pues también trajimos un vinito y ya de sabemos a lo que veníamos no gracias Amigos, estamos en las cascadas de Yosemite, Yosemite Falls, son casi las 3 y media de la tarde, que buen lunch, nos hará una plática muy tendida, pero lo disfrutamos mucho, y ahora vamos a dar, vamos a caminar un poquito aquí sobre las faldas de lo que es el monolito, muy accesible, vamos a tratar de hacer más o menos una hora, hora y media, donde todo nos alcanza la luz del día, para no queremos estar caminando de noche, y aparte estas cascadas que están aquí en Yosemite, durante el verano y el otoño no tienen agua, entonces si quieren ver estas cascadas, bueno el agua caer, pues tienen que venir o en invierno o en primavera, y aparte hay un camino que te lleva un sendero, que te lleva hasta la base de la primer caída, también lo pueden hacer si quieren venirse temprano, porque son tal vez 2 horas para llegar ahí, y pues ahí se van a mojar con agua congelada, y también dentro del valle de Yosemite, Yosemite Valley, está esta montaña que está aquí, que es el Dome o el Half Dome, que es la mitad de un domo, ahí también pueden hacer un sendero muy padre, porque cuando llegan a la cima, pues se ve todo el valle impresionante, pero ahí son 8 horas, y no es algo fácil, es una subida bastante pesada, si es un hiking avanzado, y tómenlo en cuenta, tomen el tiempo en cuenta, pues tienen que tener comida, tienen que traer pues todo, porque son 8 horas caminando literalmente 8 horas, y pues, y pues él no llega, así que, no lo vamos a hacer. De aquí se ve muy pequeño, pero está enorme. Bueno, pues vamos a seguirnos con nuestro camino, en nuestra ruta en el valle de Yosemite. Yosemite Fall es la cascada más alta de Norteamérica, con 2,425 pies, que son 740 metros, y una de las maravillas naturales de Yosemite National Park. Lower Yosemite Fall Trail está abierto todo el año, este sendero es corto y fácil, pero presenta hielo en invierno, tengan cuidado. Este es un sendero circular pavimentado de una milla, 1.6 kilómetros, que tardas unos 30 minutos en completarlo. El comienzo del sendero se encuentra en Lower Yosemite Fall Trail Head, que es la parada de transporte, o el shuttle, número 6. A la mitad del círculo, el bucle, te encontrarás al pie de la base de la cascada. El sendero ofrece vistas espectaculares de las cascadas Upper en Lower Yosemite y el arroyo Yosemite Creek. Lower Yosemite Fall es la caída final de la cascada de 320 pies, que son 98 metros. Es un sonido ensordecedor en primavera y principios de verano cuando la cascada alcanza su máximo volumen. Puedes esperar que el agua te rocíe cuando estés parado en el puente peatonal cerca de la base. La cascada de 120 cm. terminamos ya el sendero que vistas impresionantes de la cascada Lower Fall wow, está muy bonito está increíble, está muy padre háganlo, tómense su tiempo, disfruten las vistas y ahora nosotros pues ya nos vamos porque tenemos que cruzar todo el parque para la salida sur, allá nos vamos a hospedar y la razón por la que decidimos hospedarnos de aquel lado y no quedamos dos días acá es porque mañana queremos esquiar y pensamos que estamos un poco más cerca a la villa de allá de arriba, esa es la razón pero ya cuando lleguemos allá le decimos porque es una hora casi y media de manejo mientras cruzas el parque desde acá abajo también si están aquí en el, no lo hemos dicho, pero en el Yosemite Village la villa del parque, pues ahí pueden encontrar, no sé si quieren un café Starbucks, ahí va a haber, quieren comida hay un restaurante y si quieren hospedar dentro del parque, esa villa está abierta todo el año, esta y la de la entrada sur, son las únicas que están abiertas ahorita, hay muchas que están remodelando, que van a quedar muy padres y están haciendo nuevas ya están haciendo nuevas, vimos unas caballitas nuevas que se ven muy bonitas si ya están abiertas, pues sería una buena opción para quedarse pero si el hospedaje mínimo son creo que $299 dólares por noche y no es temporada alta ahorita el capitán tal vez es el monolito de granito más famoso del parque Yosemite mide más de 3000 pies desde la base hasta la cima a lo largo de su cara más alta y es el objetivo popular para los escaladores y para los atardeceres se encuentra en el lado norte de Yosemite Valley cerca del extremo oeste por donde entramos hoy en febrero durante una o dos semanas se puede observar un fenómeno llamado Firefall caída de fuego es la cascada Horsetail Fall en el capitán la duración es de 3 minutos pero tráete tu silla porque necesitarás llegar a estacionar entre 3 y 4 de la tarde para verlo a las 5.30 pm subiendo por la carretera Highway 41 hacia la salida sur los atardeceres son increíbles pero sin duda lo mejor y más espectacular de la ruta se encuentra en el Tunnel View un mirador escénico y sitio histórico a pie de la carretera que ofrece vistas amplias de Yosemite Valley el capitán Hawthorne y la cascada Velo de Novia o Brideville Fall amigos hemos llegado a nuestro hotel muy cansados muy cansados la verdad es que manejar en la Sierra Nevada no es fácil y eso que la carretera no está en malas condiciones es una hora 9, una hora 10 minutos minutos desde allá abajo donde estábamos en el valle hasta llegar acá y la verdad ahorita especialmente en invierno si no se tiene nada que hacer en la entrada sur quédense allá del otro lado de este lado solamente está lo que hicimos ayer lo de Mariposa Grove pero hay muchas cosas que están cerradas acá abajo como el Danger Point que dicen que está muy bonito realmente si van a venir en el invierno quédense del otro lado quédense del otro lado el hotel también donde estuvimos ayer está mejor que este y también manejar o sea subir desde el valle hasta donde vamos a esquiar está más fácil haciéndolo desde desde allá abajo a que te vayas aquí entre las montañas en la sierra así queda mucho más cerca de ahí o sea que en invierno todo está allá entran por aquí donde entramos nosotros ayer donde estamos es sobre esta carretera está el hotel donde donde subimos ayer y hagan lo que nosotros hicimos métanse párense perdón tomen el sendero que tomamos para los secuellas gigantes y ya el resto de lo que vayan a hacer quédense de aquel lado bueno el hotel pues ya tiene sus años como lo pueden ver está cerca del fish camp también ese marano pues es una buena opción si les gusta pescar y para comer si no es fin de semana tuvimos que manejar está como dos millas el que es el Tenaya uno de los hoteles del parque y ahí pues hay restaurantes y todo y pues no comparas o sea ya está muy bien si su problema no es el presupuesto también quédense en aquel aquel también te ofrece actividades tú vienes en el invierno y no quieres hacer y no hay muchas actividades para hacer él te ofrece no hay actividades si estás pagando cerca de 300 dólares por noche y pues subimos a cenar allá pedimos unas alitas una ensalada una hamburguesa y tal vez los cansados que estamos no comimos mucho las alitas no están muy buenas lo demás sí hasta aquí nuestro segundo día en el parque Yosemite y nuestro cuarto día allá en California mañana vamos a hacer vamos a ir a esquiar al parque y después nos vamos a ir al Sequoia National Park les vamos a enseñar también la ruta de cómo llegar porque en invierno hay muchos caminos cerrados así que síganos y sigan vean todos los videos no nos faltan varios días en California esto es Mochila de Servicio Luis y yo soy Gaby viajeros estamos en el carrusel de principiantes la verdad no está fácil esquiar como se ve en las olimpiadas viajeros como siempre muchas gracias por ver este video si no se han suscrito suscríbanse al canal den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información